Soy la doctora Ángela Gandaria, médico de Cuba, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva en mi país y aquí en España soy la presidenta de la Fundación Academia de Terapia y Medicina Complementaria. Durante más de 25 años he desarrollado diferentes técnicas para la estética bioenergética y para la medicina estética. ¿Por qué? Porque utilizo la medicina china, diferentes técnicas, acupuntura, electroacupuntura para mejorar la imagen. En este momento lo que están viendo es esta técnica de electroacupuntura que es electrolipoescultura. ¿Por qué electrolipoescultura? Porque logramos remodelar el cuerpo donde esté localizada la grasa, donde el paciente siente la molestia o esté inconforme con su imagen. Es una técnica fácil, no dolorosa. ¿Verdad? Esta técnica no debe ocurrir ningún dolor. Tiene muy pocas contraindicaciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se basa en que cada aguja con la acción de la corriente rompe los adipositos, que es la grasa, es la célula grasa. ¿Por qué? Porque el potencial de la membrana, si es positivo o negativo, entró la corriente y se rompe la grasa. El metabolismo de ese contenido de los adipositos se elimina por la orina y las heces fecales. Logramos además una mejoría en la calidad de la piel. Pues bien, una paciente con las características de la grasa de marisol, si va a una consulta de cirujano plástico, el criterio que tiene es de una liposucción. Aquí estamos haciendo una electrolipoescultura, o sea, una liposucción sin cirugía, porque obtenemos el mismo resultado en pocas sesiones sin necesidad de ir al quirófano.